Bajas temperaturas registramos en la costa este de los Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York. En este momento estamos entre menos 24 grados Celsius y menos 27 grados Celsius en cuanto a sensación térmica. Pero a esto se suman también fuertes vientos, los cuales oscilan entre los menos 31 y menos 37 grados Celsius. Es por eso que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha hecho un llamado para que la gente no salga de sus casas de no ser estrictamente necesario. Un llamado que se sostiene hasta el próximo miércoles. El día de hoy en los Estados Unidos se celebra el Día de Martin Luther King, lo que hace que mucha gente pueda permanecer en sus hogares. Pero hay otros trabajos que sin importar si es o no un día festivo deben llevarse a cabo, como las labores de reciclaje y también de domicilios. Esas labores que por lo general no son muy bien pagas, en las que se reciben alrededor de 9 dólares por hora. Pero precisamente estuvimos hablando con algunos de ellos y nos decían que este clima en algunas ocasiones, especialmente a los que hacen domicilios, les beneficia, pues reciben algunas propinas adicionales. Pero no es el mismo caso de las personas que hacen reciclaje, pues sin importar que esté frío, caliente, ellos deben salir a seleccionar la basura para que los edificios no reciban multas de entre 100 y 200 dólares. En este momento también cabe resaltar que está bajando poco a poco el tema de la nieve en la zona alta del estado de Nueva York, después de que la tormenta Harper pasara por allí y dejará altas cantidades de nieve, que precisamente también han sido uno de los factores adicionales que han mantenido la alerta en el estado. Información que por supuesto seguimos registrando con estas bajas temperaturas y fuertes vientos que tenemos en la costa este de los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, de La Voz de América.